En barrios como Hortaleza es totalmente imprescindible que haya presencia de asociaciones de este tipo porque ayuda a todo el mundo de cualquier clase a sentirse parte de algo. Empezó para sacar a los niños de la calle y ahora, aunque no haya ese problema, siga habiendo nuevos problemas. Aunque haya diferencias económicas entre unos y otros, es como una familia en la que podemos entrar todos. No se preocupa solo al nivel del deporte, sino que también nos lleva a un terreno más personal. Si La Torre yo no podría considerar mi vida, básicamente. La Asociación La Torre de Hortaleza tiene un proyecto de integración social en el barrio de La Uva de Hortaleza. Es una asociación que educa en valores a través del deporte y que fomenta un ocio saludable entre la infancia y juventud del barrio. Esta asociación yo creo que es importante en el barrio porque ha cambiado la vida a los niños. Al ser una asociación preventiva, no sabemos qué va a pasar con estos niños 10 años, 15 años más tarde. Hoy sí que sabemos en lo que se han convertido. Forma parte de una familia, forma parte de un proyecto de vida, de un proyecto vital, que no es solo el deporte, sino es todo el conjunto de la familia que forma la asociación. Y todo esto también repercute en el barrio, en mejoras generales para el barrio. Cuando empezó el tema de la asociación con el tema del baloncesto, vimos que nuestros beneficiarios necesitaban otras clases de atenciones. Aparte del tema del baloncesto, de sacarles de la calle y demás, poco a poco, a través de la actividad, vimos que necesitaban el tema de apoyo al estudio, el tema de igual apoyo con las familias. Para nosotros la figura del Family Banker, en concreto Ricardo, ha sido muy importante porque nos ha permitido poner cara a la entidad, tener una relación con él afectiva, de confianza. Y luego la entrega y la predisposición que ha tenido siempre desde el primer momento, pues ha sido importantísima. Él se ha volcado con nosotros yendo mucho más allá de lo que es una relación puramente comercial o financiera. Y bueno, estamos aquí gracias a su empuje fundamentalmente. Ser padrino y Family Banker yo creo que tienen la misma filosofía. Es decir, ayudar al prójimo, ayudar al siguiente. Yo cuando tengo un cliente delante, le quiero ayudar para que el día de mañana se jubile, se compre la casa o pague su coche. Aquí como padrino también estoy ayudando a unos niños a que el día de mañana tengan su futuro garantizado. Mi hija es que tiene pasión por el baloncesto, pero yo creo que un niño o una niña que empezaran aquí a jugar, la pasión se les iría formando aunque no les gustara al principio. Porque es una familia. O sea, yo voy allí, mi hija no ha tenido ningún problema con nadie, los niños se ayudan todos, hay mucha diversidad. La asociación La Torre de Hortaleza, que a pesar de los impedimentos que han podido tener y la lucha que han tenido que hacer, que sigan adelante. Que están cambiando vidas a los niños, como hemos visto, y que sigan cambiando vidas a los niños. Eso al final es impagable. A mí la asociación La Torre de Hortaleza me ha ayudado en todos los aspectos, a ser una gran persona, a ayudar a la gente que lo necesita, a ayudar a los niños entrenando, etc. Valores que en otro sitio no hubieras conocido, como es el compañerismo, la empatía, cosas que la asociación tiene muy... En cuenta. En cuenta. Y se agradece, la verdad. Son cosas que yo me llevo conmigo. Mis amistades, mi forma de ser, el deporte que practico, es que es todo gracias a la asociación. Ha llegado a conseguir que tanta gente se involucre en un objetivo, en personas, en una meta. Claro, y que hayamos creado esta gran familia, pues yo a día de hoy, vamos, luego me queda decirle gracias y poder continuarlo mil años. Mucho tiempo más.